Bienvenidos al Magazine Regional Alfa Noticias. Estamos con ustedes para presentarles la información más importante ocurrida en Pitalito en las últimas horas también en los municipios de nuestra región. El saludo a los televidentes que nos siguen desde distintos lugares a través de nuestras redes sociales y a través de la internet. Bienvenidos enseguida a los titulares de la información para esta emisión del Magazine Regional Alfa Noticias. Atención, con algunas horas de lluvias, encharcamientos e inundaciones menores tuvieron que ser atendidas por los organismos de socorro en las comunas de Pitalito. Asumió como nuevo director del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, Jorge Eliezer Cruz Ortiz. El protagonismo de la cultura y el deporte en el Bicentenario estarán en sus manos. Con traslado a Pitalito de oficiales de inteligencia y trabajo conjunto con la Fiscalía, la Policía espera entregar nuevos resultados contra la delincuencia en Pitalito. Estudiantes de la Normal Superior protestaron por la decisión de modificar los horarios de clases. Municipio dice que garantizará seguridad, alumbrado público, transporte y alimentación escolar. El representante de la Cámara lamentó nueva decisión del presidente Santos contra leyes aprobadas en el Congreso para favorecer sectores sociales y trabajadores al objetar ley que daba salarios a las madres comunitarias. Comunidad del barrio Antonio Nariño se queja por alto tránsito y elevada velocidad de las volquetas que transitan por el lugar. Colegio José Eustacio Rivera de Bruselas recibirá finca que lo enruta hacia una institución agroindustrial. Los juegos tradicionales se harán cita en Bruselas en la decimocuarta versión que se cumple este fin de semana. Alfa Noticias, su magazín regional. Atención que por lo menos en 15 barrios del municipio de Pitalito, incluido el centro de la ciudad, se presentaron emergencias por encharcamientos e inundaciones menores en algunas viviendas a raíz de las fuertes lluvias que se registraron este jueves y que además marcaron el retorno de las lluvias en la zona sur del departamento de Luila, en un periodo que sigue siendo atípico. Calles inundadas en el centro de la ciudad y en una buena parte de barrios de Pitalito se registraron con las fuertes lluvias de la tarde del jueves. Por lo menos 15 llamados atendieron las unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios tras las inundaciones en viviendas y vías de la ciudad, según explicó Olmer Tobar Chavarro, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El colapso de alcantarillas fue el principal factor para los problemas que vivieron los barrios en las comunas 1, 2, 3 y 4 de Pitalito. A pesar de las dificultades, no se presentaron mayores daños en viviendas o en seres y el agua bajó rápidamente su nivel. Las alertas tempranas localizadas en el río Guarapas y el río Huachicos no presentaron mayor modificación y los niveles, a pesar de aumentar, se mantuvieron estables. Los organismos de socorro y del sistema de gestión del riesgo llamaron la atención de la comunidad debido a que se pueden registrar nuevas lluvias de manera inesperada, como ha estado sucediendo en las últimas semanas, las cuales han dejado graves emergencias en varios municipios de Luila. En las instalaciones del Centro Cultural Sur, colombiano Héctor Polanía Sánchez asumió como nuevo director del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, el ex rector de la Universidad Nacional Abierta y Distancia Unad, Jorge Eliezer Cruz Ortiz. Allí, ante el alcalde municipal, tomó posición de este cargo, clave para la conmemoración del Bicentenario. En el Teatro del Centro Cultural Sur, colombiano Héctor Polanía Sánchez se cumplió el acto de posición del nuevo director del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. La entidad descentralizada del municipio tiene a cargo todos los componentes y programas en materia cultural y deportiva. Con muchas expectativas, porque Pitalito en este momento está a puertas de cumplir 200 años de vida institucional y es un momento importante tanto para la cultura como para el deporte. Creemos que en este bicentenario debemos evidenciar lo que es nuestra cultura, lo que es la presencia de tantos cultores que tenemos en nuestro municipio y que son reconocidos incluso hasta nivel internacional. Y en el tema del deporte también debe ser una coyuntura muy importante para afianzar infraestructura que nos permita la práctica del deporte en diferentes modalidades, incluso para niveles altos de competencia. Jorge Eliezer Cruz Ortiz llega a la dirección del Instituto de Cultura luego de haberse retirado de la coordinación de la Universidad Nacional Abierta y de distancia UNAD en la región, además de haberse desempeñado en otros cargos públicos. Adicionalmente, fue la UNAD bajo su dirección la encargada hace varios años de formular el plan veintenal de cultura del municipio de Pitalito. La expectativa es poder trabajar de la mano con las organizaciones sociales, con los líderes culturales y deportivos que hay, gracias a Dios, de forma muy abundante en nuestro municipio y en esa medida quisiera decirles a través de este importante medio de comunicación que nuestra oficina estará con las puertas abiertas para recibirlos, para escuchar sus propuestas, para escuchar sus ideas y para que entre todos podamos realizar una gestión que sea importante para el municipio. En Bultos de Papa eran transportados 54 kilos de marihuana que la policía incautó a la altura del municipio de Altamira, procedían de la ciudad de Florencia y tenían como destino la capital del departamento de Luila. En un operativo realizado por la Policía Nacional fue interceptado un camión que transportaba Papa en donde habían camuflado 103 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 54 kilos. En la acción fueron detenidos dos hombres quienes fueron sindicados de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. La incautación se realizó en la vía central a la altura del municipio de Altamira. Los hombres habían salido de la ciudad de Florencia en el vecino departamento del Caquetá y al parecer se dirigían a la ciudad de Neiva. Con este son varios los operativos que las autoridades han realizado este año contra el transporte y la comercialización de estupefacientes que ingresan a Luila por las vías que comunican con departamentos vecinos como Caquetá y Cauca y que tienen como destino principal los municipios de Neiva y Pitalito. Con el refuerzo de los oficiales de inteligencia que trabajan en el municipio de Pitalito, la coordinación con la fiscalía y adicionalmente la revisión a todas las denuncias que en los últimos meses han sido instauradas por varios delitos en esta ciudad, la Policía Nacional espera dar nuevos golpes contra la delincuencia. Así lo anunció el comandante del departamento de Policía Huila durante una visita a Pitalito. El coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno, comandante del departamento de Policía Huila, aseguró que se ha reforzado la vigilancia y los esquemas de intervención en el municipio de Pitalito debido a los problemas de inseguridad que se han venido agudizando. Quiero decirles a ustedes que dentro de las 31 estrategias estructurales que ha formado la Policía del departamento de Huila, 9 vienen específicamente para el municipio de Pitalito. Entre esas está un trabajo articulado que pensamos desarrollarlo en los próximos meses, donde ya con el fiscal que tenemos aquí, en este momento el doctor que estuvo aquí ayer, asignamos dos fiscales especiales para manejar todo este tipo de conductas y estructuras que tenemos acá. Agregó que se revisarán todas las denuncias que se han instaurado en los últimos meses para un trabajo especial que se pondrá en marcha, con el objetivo de identificar otras bandas delincuenciales con presencia en la ciudad. Se ordenó revisar todas las denuncias que hemos recibido desde el último trimestre o el último semestre del año 2016, con las que llevamos en el 2017 para hacer un trabajo, para mirar cada una en detalle, valiéndonos de un ejemplo muy valioso que hizo el departamento del Quindío y Nariño, para mirar si estamos frente a una estructura o una organización para hacer un comparativo. Eso lo sabremos en los próximos días. Lo que sí les puedo decir es que en los próximos meses vamos a hacer otros trabajos articulados aquí en Pitalito con los fiscales y por eso aquí ha quedado el jefe de la Sijín, el segundo hombre de inteligencia para acordonar y para hacer este tipo de trabajos que esperamos en compañía del señor alcalde y las demás autoridades poderle mostrar más resultados a la comunidad de Pitalito del trabajo que venimos haciendo con todas las autoridades. Y en las afueras de la institución educativa, las calles de la ciudad y el centro administrativo municipal protestaron los estudiantes de la institución educativa normal, quienes se declararon inconformes por los nuevos horarios de la institución. La alcaldía municipal se pronunció en un comunicado, aseguró que se garantizará el transporte escolar y otros componentes básicos como la seguridad que alegan también padres de familia. El motivo del plantón es que nos quieren alargar la jornada, eso nos perjudica a todos, ¿por qué? Porque los estudiantes de la jornada de la mañana entrarían a las 6 y saldrían a las 12 y 20, desde la tarde entraríamos a las 12 y media y saldríamos a las 6 y 50. Esto nos trae perjudicaciones a nosotros como estudiantes por la simple y sencilla razón de que salimos, faltan 10 minutos para las 7 y el colegio está en un sector peligroso, para nadie es un secreto que este sector es muy peligroso. Entonces nosotros a las 7 de la noche pues corremos peligros, más que todo por eso y por el transporte, porque algunas personas viven en zonas rurales, entonces no los dejaría el transporte y no tienen otro método de transportarse, por ende tendrían que salirse de clase y salirse de estudiar. Los estudiantes suspendieron las clases y se fueron a las calles para protestar por la decisión que aseguraron no compartir. La movilización se realizó en las afueras de la institución educativa y en las calles de la ciudad hasta las instalaciones de la alcaldía municipal. Nosotros queremos que se den cuenta que no estamos contentos, que todos somos una familia, todos somos un solo colegio y que estamos luchando no solamente por nuestro colegio, sino por los colegios que se van a ver afectados en esto y no solamente nosotros los estudiantes somos los afectados, sino los profesores. Por su parte, la administración municipal señaló en un comunicado que se reunirá con los rectores y que se dispondrá si es necesario de varias medidas para atender temas como la seguridad y la movilidad, así como el servicio de alumbrado público en la avenida del estudiante y componentes como transporte y alimentación escolar. Desde Epitalito, el representante de la Cámara por el Departamento de Luila, Jaime Felipe Luzada Polanco, lamentó la posición del presidente de la República al objetar la ley que el Congreso de la República había aprobado para formalizar y entregar salarios a las más de 70.000 madres comunitarias que hoy trabajan en el país. La decisión se da luego de que también el presidente objetara una ley que pretendía eliminar el cobro de la reconexión de los servicios públicos a los estratos 1 y 2. Desde Epitalito, el representante de la Cámara, Jaime Felipe Luzada Polanco, lamentó la decisión tomada ayer por el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, de objetar la ley que había aprobado el Congreso de la República para entregar salarios y formalizar a las más de 70.000 madres comunitarias del país. Es lamentable la noticia del día de ayer en la que el presidente de la República, en un comunicado desafortunado, objeta la ley 127.15 que pretendía formalizar laboralmente a las madres comunitarias en el país. Más de 70.000 madres comunitarias que cuidan a más de 800.000 niños en el país no van a tener, por la negativa del presidente de la República, la posibilidad de tener una formalización laboral como se lo merecen. La decisión se conoce después de varias semanas de objetar otra ley que también había aprobado el Congreso para eliminar el cobro de reconexión en los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1 y 2. Un presidente que está objetando en los últimos meses leyes de gran impacto social, de gran calado social. Primero, objetó la ley que nosotros defendimos e impulsamos en la Cámara de Representantes, la ley 190 del 2015, que ustedes recuerdan pretendía eliminar definitivamente los cobros de reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios para las familias de estrato 1, 2 y 3. Y hoy, o en el día de ayer mejor, objeta la ley para las madres comunitarias. Un presidente que no entendemos cómo está gobernando el país y por supuesto que rechazamos sin ambajes y con decisión. Y esperamos que estas dos leyes, especialmente la de madres comunitarias y la de los servicios públicos domiciliarios, vuelvan al Congreso de la República para darle los debates que se necesitan y para impulsarlas como lo hemos hecho hasta el día de hoy. El parlamentario huilense realizó un recorrido por varias localidades de la zona sur del departamento del Huila. Vamos a estar en el sur del departamento, voy rumbo para el municipio de San Agustín donde tenemos una reunión o un almuerzo mejor de equipo de trabajo. Vamos a estar visitando a nuestros amigos del sur del departamento. Posteriormente iremos hacia el centro del departamento, unas reuniones en el municipio de El Garzón, pero en dos semanas vamos a volver al sur del departamento y desde Pitalito, desde el viernes hasta el domingo, vamos a recorrer los nueve municipios de esta tierra bendecida por Dios, que es el sur del departamento, que tanto queremos y por supuesto en donde tantos amigos tenemos. Ante el Consejo Municipal La Personera de esta ciudad, María Eugenia Herrera Gutiérrez presentará un informe de su gestión tal como lo exige la ley. Aseguró que prepara un informe detallado de las acciones que durante este primer año ha realizado la Personería Municipal de Pitalito. Para el próximo viernes 10 de febrero a las 10 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal se atiene prevista la realización de una jornada en donde la Personera Municipal María Eugenia Herrera entregará el informe de las actividades realizadas durante su primer año al frente de la institución. Nosotros hemos solicitado al Consejo Municipal que nos agende o que nos dé un espacio para rendir nuestro informe, para escuchar también de ellos lo que quieran comentarnos frente a nuestra gestión al frente del Ministerio Público en este municipio y por esta razón hemos solicitado además que estén presentes pues toda la ciudadanía, todos los veedores, todos los presidentes de junta, absolutamente todo el pueblo lavoyano está cordialmente invitado, será el próximo viernes 10 de febrero a las 9 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal. La rendición anual de cuentas ante el Consejo Municipal es una obligación establecida por la ley a los personeros municipales quienes tienen el mismo periodo de los alcaldes municipales. La Personera de Pitalito, María Eugenia Herrera, asumió su cargo en el mes de febrero de 2016. Con la llegada del nuevo director del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, pero también con la creciente preocupación de los lavoyanos de la pérdida de las raíces culturales, le preguntamos a los lavoyanos cuáles creen ustedes que serían las acciones para recuperar esas raíces culturales que tanto han identificado a los habitantes de esa ciudad. Aquí está nuestra encuesta ciudadana. Me parece muy importante, me parece casi que urgente que el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Pitalito desarrolle por lo menos cada 15 días una actividad cultural, una actividad recreativa, una actividad deportiva. Hay que permanentemente hacer cultura, hacer deporte, recreación, puesto que es la única forma de extraer la atención sanamente de los jóvenes que infortunadamente están en el ocio, en los vicios. Necesitamos que nuestra juventud se canalice a esas actividades. Inculcarle más a los niños pequeños para que se vayan formando en este momento para que salgan más, porque ya no se ven los niños participando en las actividades culturales. Más responsabilidad de nosotros mismos y aportar al desarrollo de Pitalito, ¿en qué sentido? En cultura, cumplir normas, me parece que eso es importante. Eso viene desde el hogar, pienso yo, personalmente pienso que debe venir desde el hogar. La generalidad va cambiando, entonces los tiempos van cambiando, la educación va cambiando y todo va cambiando. Simplemente valorar lo nuestro, valorar el trabajo de los artistas laboyanos, no sentir vergüenza de lo que somos, exponerlo, contarlo. En cada escuela, en cada colegio se hace cada día un trabajo cultural importante, reconocerlo y mostrarlo, es importante. Es hora de hacer una pausa en nuestra información y estamos saludando a todos los habitantes del corregimiento de Bruselas, en el municipio de Pitalito. Este fin de semana están de celebración, 67 años de fundación. En minutos vamos a contarles detalles de la celebración de esos cumpleaños y la décimo cuarta versión de los juegos tradicionales. Por ahora, mensajes de nuestros anunciadores. Ya regresamos. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Este fin de semana, en el marco de la celebración de los 67 años de fundación del corregimiento de Bruselas, será entregado por parte del municipio un lote de terreno, una finca que fue adquirida al Colegio José Eustacio Rivera con el objetivo de desarrollar una granja que lo enrute en el camino de convertirse en una institución educativa con enfoque agroindustrial. Una finca que fue adquirida con destino al Colegio José Eustacio Rivera de Bruselas, al que buscan transformar en agroindustrial, será uno de los regalos para el corregimiento en los 67 años de fundación, que celebra este fin de semana. La entrega del terreno se realizará en el marco del acto central de celebración. La gran entrega de este predio que se convierte en algo muy importante para nuestro corregimiento en la transición del Colegio Académico Agroindustrial. Entonces, esta es una gran noticia para nosotros, un regalo muy grande que nos hace la administración municipal. De hecho, también vamos a tener la fortuna de recibir a algunos parlamentarios y, como siempre, Bruselas presto a atender y a recibir a todas las personas que nos lleguen y más con estos grandes regalos para nosotros. Este es un evento, Diany, que cada día está creciendo más. Hace siete años nacieron los Juegos Tradicionales y únicamente lo hacíamos con el esfuerzo y la voluntad de la parte privada, del comercio. Hoy tenemos la gran fortuna de tener el apoyo del municipio. El corregimiento de Bruselas es el más grande de Pitalito y en población está por encima incluso de más de 20 municipios del departamento. Hace diez años fue conformado un comité cívico que promovió varios de los proyectos que hoy son realidad. Hace varios años, usted lo menciona, nació un comité cívico que dio origen a un estudio DOFA que hicimos todos los líderes en el corregimiento de Bruselas, donde visualizamos todas estas obras de infraestructura que necesitábamos en nuestro corregimiento. Y sí, afortunadamente, con la gestión de grandes líderes de Bruselas, el apoyo de los administradores del municipio de Pitalito, los alcaldes, los parlamentarios nuestros, hemos empezado ya y hay proyectos avanzados como el parque que se hizo la primera etapa gracias al senador Villalba, gracias al doctor Pedro Martín Silva, que desde allí comenzamos. Hoy nuestro alcalde hizo otra gestión con el senador Villalba y van a, en una segunda etapa, terminar el parque. Se terminó de construir una cancha sintética. Afortunadamente, la doctora Consuelo González nos dio una mano muy grande para esto. También hay otra inversión en una segunda etapa de otros 500 millones de pesos para terminarla totalmente. Y lo del colegio, lo menciona usted, este colegio viene en un proceso de muchas cosas a nivel administrativo, a nivel de infraestructura. Y hoy hay una visión muy grande para la institución José Eustacio Rivera, y con la voluntad del alcalde y toda la estructura educativa, convertirlo en un colegio agroindustrial que se convertiría en nuestra zona sur, creo yo, en el único colegio en esta categoría. Y con los cumpleaños del corregimiento de Bruselas, se realizan también la décima cuarta versión de los juegos tradicionales. La cita es en Bruselas este sábado y domingo para jugar trompo al arriero, adicionalmente a los carros ecológicos y las carreras de buguis. Aquí está la programación. Versión número 14 de los juegos tradicionales donde nos hemos preparado para realizar este importante evento que se ha convertido en ley municipal y que hoy la administración municipal le ha puesto toda la artillería para que este bonito evento de los juegos tradicionales se conviertan en una atracción más para el sur del departamento de Luila. La programación iniciará este sábado con los concursos de trompo, el arriero y el carro ecológico en el que se esperan participantes de Pitalito y otros municipios de la región. La localidad invitada será el municipio de Palestina. En principio tenemos el fuego de trompo. El fuego de trompo lo tenemos en tres modalidades. Pico al aire, arria abierta y trompo más grande. Es de anotar que la participación para adultos va a ser trompos en madera. Para los niños sí se permite que sea trompo en pasta. Además tenemos el carro ecológico. Ese consiste en participar cinco personas con un carro Renault 4 donde vamos a tener la oportunidad de que de manera cronometrada puedan hacer el gran ejercicio de que se busquen los mejores tiempos. Adicional a eso tenemos carros en madera. También tenemos los carros en balinera. Al igual que tenemos la gran novedad desde hace tres años y que ha sido bien bastante importante es la parte del arriero. El concurso del arriero es un tema que tiene que ver con el primero de los primeros medios de transporte que tuvimos los campesinos, nuestros ancestros, que es cargar su carga en caballos o en mulas. Por eso vamos a tener la oportunidad en esta ocasión de la participación de todos los corregimientos y como invitado especial en el municipio de Palestina. Y con lo referente al concurso del arriero va a haber un premio bien importante de 300 mil pesos que es auspichado por la empresa privada y para el segundo lugar 100 mil pesos. Adicional a eso tenemos el concurso de minitejo que van a estar también ya concretados seis corregimientos y también el municipio de Palestina. A la programación se integrarán actividades deportivas como patinaje y ciclismo para niños y jóvenes y un trueque de productos agropecuarios. Por primera vez vamos a organizar el trueque. El trueque consiste en llevar productos del sector agrario, llámese plátanos, llámese mata de yuca, llámese café, para canjear por productos ya sea de la parte agropecuaria o ya sea con los mismos productores. Estamos buscando darle un estímulo a todos los participantes y pues esto a grande rasgo la participación que tenemos. Adicional a ello también tenemos un gran participación por parte de la Policía de Palestina que va a estar la banda de vientos y también tenemos la alborada que nos la organiza el Colegio Villa Fátima de este mismo corregimiento. Yo pienso que en esta oportunidad estamos muy bien organizados y aspiramos que disfrutemos este gran evento que está organizando la Fuerza Viva del Corregimiento. Es de anotar que este proyecto se convirtió en ley municipal en la administración del doctor Pedro Martín con el acuerdo 030 del 2015 y pues tenemos esa gran responsabilidad de que este evento se convierta en proyecto regional y posteriormente nacional. La comunidad del barrio Antonio Nariño en la comuna 4 de la ciudad ha denunciado las dificultades y los problemas que está generando el continuo paso de volquetas y además las altas velocidades en una vía que conduce a varias reseveras y algunos trabajos que se realizan en esa zona de la ciudad pero pidieron la intervención de las autoridades debido a las condiciones de esa carretera. La comunidad residente en el barrio Antonio Nariño se queja ante la situación que se presenta en época de verano por el paso constante de volquetas en una vía que no está pavimentada lo que hace que se levante polvareda que afecta a la población residente en la zona. El inconveniente que tienen aquí todos es cuando pasan de a tres, cinco volquetas se llena mucho de polvo. La gente está afectándose mucho, los niños se están afectando mucho por el polvo. La representante de la comunidad hizo el llamado a las autoridades municipales para que se pavimente la vía o se construya un reductor de velocidad. Manifestó que allí ya se han presentado inconvenientes en algunos electrodomésticos que han resultado afectados a causa del polvo, muebles de una panadería de la zona y enfermedades en los niños y adultos. Sí, ya una vecina también dice que se le ha dañado el equipo totalmente, lleno de polvo, las casas de televisores, todo. Acá también nos cubre la vitrina y las mesas también llenas de polvo. Y los niños se han enfermado de gripa, hasta uno se enferma también acá el polvo. Y para los adultos mayores continúan las oportunidades para estudiar. El Colegio Nacional ha indicado que están abiertas las matrículas para quienes deseen cursar sus estudios en esta institución en jornada sabatina. El Colegio Municipal Nacional de Pitalito ofrece el servicio de educación básica primaria, básica secundaria y educación media a personas que aún no han iniciado o terminado estos niveles educativos. Este tipo de educación está dirigido a jóvenes y adultos cursando dos grados en un año en jornada sabatina. Los requisitos para las personas que quieran ingresar a realizar o continuar sus estudios bajo esta modalidad son los siguientes. Básica primaria, 14 años cumplidos. Básica secundaria, 15 años cumplidos. Educación media, 18 años cumplidos. Las matrículas se están realizando en el Colegio Nacional de Pitalito el día sábado. Con una buena participación y un número importante de donaciones arrancó la campaña Libro Tom para este año 2017. La iniciativa liderada por la gestora social del Departamento de Luila. Esa y otras noticias en nuestro panorama regional. Con un evento en Neiva se llevó a cabo la jornada de apertura del Libro Tom 2017, la campaña que lidera la gestora social de Luila, Miriam Hurtado de González, para recolectar útiles escolares con destino a estudiantes de instituciones educativas de zonas rurales distantes en el departamento. Por centenares llegaron libros, cuadernos, lápices, lapiceros y colores que serán organizados en kits para luego ser entregados a los escolares en todo Luila, aseguraron voceros de la gobernación. Una enorme generosidad de los huilenses, de la empresa privada, de los universitarios, de las amas de casa, de los mismos funcionarios de la gobernación de Luila, solo nos permite expresar gracias, muchas gracias, dijo la gestora social. Libro Tom operará todo el año para llegar a los más apartados rincones de la geografía huilense, como ocurrió el año pasado. En 2016 la campaña llegó a 105 veredas y entregó 15.200 kits escolares, además de zapatos, instrumentos musicales, ropa e implementos deportivos. El municipio de Rivera ha sufrido varias afectaciones a raíz de las lluvias que se han venido presentando en lo corrido del 2017. Dentro de las emergencias registradas se encuentra el daño a la bocatoma del acueducto municipal, lo que ha dejado sin agua al municipio. El alcalde de la población, Néstor Barreiro, confirmó que ante esta emergencia ha tenido que llevarles agua a sus comunidades a través de carotanques, mientras se soluciona esta problemática. El municipio de Rivera declaró la calamidad pública para atender la situación que viven sus habitantes y las regiones afectadas por las lluvias. Nuevas iniciativas para apoyar la producción huilense fueron anunciadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los proyectos girarán en torno al fortalecimiento de cultivos como el aguacate, el cacao y la panela, los cuales tienen una importante producción en varias localidades del departamento. Según se conoció, serán beneficiados cerca de 130 productores del departamento para mejorar las condiciones de cultivo y la comercialización, fortaleciendo las cadenas productivas de estos sectores agrarios. ¿Cuáles son las acciones que usted propone para recuperar las raíces y las actividades culturales propias de Pitalito a raíz de las dificultades y la pérdida de las mismas? Esa es nuestra pregunta del día en la encuesta ciudadana. Primero que todo, que hayan muchas propuestas, ¿cierto? Que hayan muchas propuestas, que se gestionen, no sé, muchos eventos para que la gente pueda acceder y pueda promoverse, eso que es tan importante. Recuperar primero que todo los valores de nuestro ancestro y la oralidad. La oralidad que nuestros jóvenes de hoy en día no saben del Valle de La Hoyos, cómo se inició, quiénes fueron sus fundadores y cuáles eran las costumbres. Considero que deben de empezar por las escuelas a enseñarle a los niños desde pequeñitos, desde preescolar, a querer su municipio, a visitar los sitios que hay. Sería como lo primordial. Culturizando desde los pequeñitos, cuando sean grandes, todo se va proyectando. De parte de la administración fue fomentar un poco, llegar de pronto un poco más a instituciones educativas y pues desde ahí mirar el tema y pues fomentarlo. Lo primero que se debe hacer para recuperar la actividad cultural en Pitalito es empezar primero por nosotros, empezar a culturizarnos nosotros en cuanto a recuperar vías, en cuanto a recuperar la calidad humana, porque pues últimamente se está perdiendo. Además de que por lo menos en cuanto a cuando hay cabalgatas, empezar a culturizar la gente, digamos en los horarios que son. Tener como más capacitaciones con estudiantes. ¡Estudiantes! Mensajes de nuestros anunciadores, pero cuando regresemos vamos a contarles cómo arrancó la jornada de trueque de libros y las actividades culturales que se iniciaron este viernes en el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio en coordinación con la Biblioteca Municipal Monseñor Esteban Rojas. Ya regresamos. En las instalaciones del Centro Comercial Gran Plaza San Antonio en el municipio de Pitalito se iniciaron las actividades del programa del primer trueque y donación de libros por un Pitalito lector que arranca con la vinculación de este Centro Comercial y con la coordinación de la Biblioteca Municipal Monseñor Esteban Rojas. La intención que tenemos nosotros es que las personas reactiven el hábito de la lectura en la ciudad de Pitalito y que si tienen a bien también poder donarnos material literario de sus hogares, pues que este también tenga como finalidad fortalecer los procesos de la Biblioteca Municipal de la ciudad. Hoy estamos arrancando y ya hemos tenido una acogida realmente importante, referentes de la literatura de la ciudad ya se encuentran acá, como la bibliotecaria de nuestra ciudad, Astrid Carvajal, el maestro Gerardo Meneses que dio su visto bueno para que realizáramos este evento en el entendido de que con él nos aliamos para poder llevar un buen direccionamiento, los medios de comunicación presentes, jóvenes de Teatro Experimental Kinesis, la Liga de Ajedrez del Huila, todos bajo una misma consigna, que la cultura de la lectura en la ciudad sea la más fuerte en los próximos años. Bueno, hagamos la invitación a la población laboyana para que se vincule con este primer troque de libros aquí en el Centro Comercial. Claro, la invitación muy especial para que hasta el 5 de febrero, o sea, el próximo domingo, de este domingo en 8, para ser más puntuales, puedan acercarse, traer su material literario de sus hogares, intercambiarlo por el que tenemos nosotros acá, si les interesa, alguna de las lecturas que tenemos, o si no, que nos puedan también colaborar con poder donarnos libros para la Biblioteca Municipal. Y el escritor laboyano Gerardo Menezes, claro, si hay quien ha estado vinculado y ha participado de la campaña del primer trueque y donación de libros por un pitalito lector, habló con el Fanoticia sobre esta actividad y la importancia de la lectura entre los ciudadanos. Pues este es un espacio muy bonito, muy acorde además, estamos yo creo que como las instituciones dedicadas al fomento del libro y de la lectura aquí en Pitalito y nos alegra mucho que eso pase porque es tener los espacios para que los niños vengan, para que los papás estén con sus hijos en torno a la lectura, durante toda la semana va a haber muchas actividades, entonces va a ser un espacio bien lindo sobre todo para la familia y para los niños. A veces uno cree que hay que leer ya cuando estamos grandes, pero la lectura empieza desde la casa y empieza cuando se está muy pequeño. Y es momento de trasladarnos hasta la Galería Minorista de Calamo y conocer cómo está el registro económico de los principales productos de la canasta familiar para el mercado desde fin de semana. Los productos de la canasta familiar en la galería los encontramos así, tenemos papa a 3.50 y 400 pesos la libra, papa criolla tiende a bajar, la encontramos entre 500 y 3 libras en 2.000, cebolla larga se encuentra libra y media en 2.000 pesos, alberja la encontramos a 2.000 pesos en cáscara y a 4.000 de granada, también encontramos las habichuelas que tiende un poquito a subir, la encontramos a 2.000 pesos la libra, libra de tomate cocina se encuentra entre 1.800 y 2.000 pesos la libra, zanahoria se encuentra a 500 pesos y de excelente calidad, libra y media en 1.000 pesos, también encontramos la variedad de frutas como son mango pequeño se encuentra a 500 pesos la libra, mango corriente se encuentra a 1.500 pesos la libra, libra de manacuyá a 1.000 pesos la libra, tomate de árbol entre 1.000 y 1.500 pesos la libra, también encontramos la yuca, el plátano que se encuentra entre 800 pesos y 1.000 pesos la libra, repollos a 500 y a 1.000 pesos la unidad, también las uvas se encuentran a 3.000 pesos la libra, libra chilena a 7.000 pesos la libra, manzanas a 1.000 pesos la unidad y 3 manzanitas por 2.000 pesos, peras se encuentra entre 1.500 y 1.200 la unidad, o sea que hacemos una invitación muy cordial al pueblo de Pitalito que visite la galería para tener el gusto de atenderlos. La panelita ayer rebajó 10.000 pesitos en carga, eso no fue gran cosa lo que rebajó, pero que está bonita, 7.500, se puede ver esta semana. Carne pulpa de primera a 7.000 pesos, carne de segunda a 5.500, el hueso carnudo a 4.000, carne de primera con hueso carnudo a 5.500, el hígado a 5.000, pajarilla, riñón y corazón a 5.000, el callo a 4.500, chunchullo y boje a 3.000 pesos, carne de cerdo pulpa a 7.000, costilla de cerdo a 6.000, tocino y empella a 3.000 pesos. Precios del pollo para este fin de semana, pollo entero 3.500, pernil 3.500, pechuga 4.000, pechuga 4.500, alitas 3.000, menudencia 1.000 y 1.500. Los precios de pescado para este fin de semana son, tenemos el bagre seco a 10.000 pesos la libra, tenemos el bocachico seco a 5.000, tenemos la capaceta seca a 6.000 y 7.000 pesos la libra, hay mojarra roja a 5.500 de la grande y a 5.000 de la pequeña, tenemos mojarra negra a 5.000 y mediana a 4.500, tenemos también cachama grande a 5.000 de la pequeña a 4.500, hay sábalo a 6.000 pesos la libra, tenemos el bocachico llanero a 6.000 pesos la libra, tenemos el bocachico de río, el bocachico criollo a 8.000 pesos la libra, está el nicuro también a 6.000 pesos la libra, tenemos el capaz magdalena a 8.000 pesos la libra, capaz llanero a 6.000 pesos la libra, tenemos también basa a 5.000 pesos la libra, en bagres tenemos el bagre pintadillo a 8.000 pesos la libra del pequeño y del grande a 9.000, tenemos el bagre chontaduro a 9, el bagre dorado a 10 y el bagre cajaro a 8.000 pesos la libra, también tenemos el hueso de bagre a 6.000, 7.000 pesos la libra, tenemos las cuchas de río a 10.000 pesos la libra. De esta manera llegamos al final de las noticias, a ustedes muchas gracias por su compañía, recuerden este domingo como es habitual tendremos la transmisión de la Santa Misa desde una de las parroquias de la ciudad, un feliz fin de semana, el lunes volvemos con más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!